hoy 6 de enero del 2015 somos los otros new york como los otros en guay somos los otros en y rega está aquí en washington dc sabemos que hoy en este día la máxima representación del narco gobierno del gobierno mexicano está aquí en la casa blanca y nosotros estamos aquí para repudiarlo para evitar con gran fuerza nuestro descontento nuestra indignación nuestro repudio por todo lo que se está viviendo en nuestra tierra por todos nuestros hermanos que han sufrido a manos de estos gobernantes estamos aquí en solidaridad con nuestros hermanos del sur contra el gobernante de méxico nos estamos acercando a la casa blanca podemos escuchar las voces porque porque nos asesinan si somos la esperanza de américa latina a la casa blanca a la casa blanca la casa blanca la casa blanca es un gran saludo a la casa blanca la casa blanca ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!